Hola que tal, bienvenidos a la clase número 4 Es una clase muy cortita, vamos a hablar sobre los encabezados Creamos nuestro archivo Encabezados.html Recuerden que ya vimos como en Word La manera correcta de crear un documento es Dando una estructura, y eso es mediante los encabezados Es importantísimo que cuando ustedes utilicen HTML Utilicen los encabezados realmente para los encabezados No los utilicen para hacer el texto más grande O hacer el texto en negritas Por eso tenemos atributos especiales de tamaño de texto De peso de texto, de hacer una itálica en diferentes colores Acuérdense, los encabezados son para poner encabezados Vamos a verlo rápidamente Es HTML HTML5 Todo esto ya está bien Vamos a poner lo que está en español Y el nombre es encabezados ¿Se acuerdan cómo se hacían? Ya habíamos creado unos Son estos Son todos los de H1 a H6 Vayan el body H1 a H6 Voy más rápido porque en teoría ya debieron haber visto todos los demás videos Que lo estamos en el 4 Y bueno, por eso voy un poco más rápido Y luego voy explicando cada una de las partes Si no entiendes alguna de las partes es porque no has visto los videos anteriores Entonces te recomiendo que los vayas viendo Así de sencillo es como creamos los encabezados o los headings en HTML Déjame salvar esto Lo abro Listo Voy a ir cerrando todo esto Entonces bueno Así están creados ya los headings Acuérdense El objetivo de los headings es dar una estructura a nuestra página de internet Al igual que un documento de Word Una estructura es algo que nos va a permitir De hecho a los usuarios y a los robots de internet Les permite leer o mapear nuestra página de manera más eficiente ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo Si tienes un título 1 ¿Cómo será el siguiente título? Si está al mismo nivel sería un título 2 Entonces si tienes el título 2 También sería un headings 1 ¿Por qué? Porque es otro nivel ¿Pero qué pasa si tienes el título 1.1? Eso sería un headings 2 Y sería el título 1.1 ¿Cómo sería el título 2.1? Igual sería un H2 Título 2.2 ¿Cómo sería el título 3? Sería un H1 porque está dentro del mismo nivel De los H1 Es igual que en Word Título 3 ¿Cómo sería el título 3.1? ¿Cómo sería el título 3.1? Perdón Aquí está 2.1 Y el 3.1 ¿Dónde iría? Iría con un H2 Porque está en un segundo nivel de títulos Título 3.1 ¿Cómo sería el título 3.1.1? Este es un tercer nivel Título 3.1 Título 3.1 Título 1.1 Y así hasta llegar al nivel 6 Esto igual puede ir creciendo Aquí puedes tener el título 1.2 ¿Qué nivel sería? Sería un nivel H2 Estamos hablando que sería el título 1.2 Si quieres hacer el nivel 1.2.1 Sería un H3 Título 1.2.1 ¿Ven la lógica de cómo va esto? Es la misma que utilizamos en Word Si no les queda claro cómo hacer esto en HTML Les recomiendo que lo hagan primero en Word Y después vean cómo es que se van creando los títulos Piensen en un libro Piensen en la jerarquía de algo Vamos a quitar todo esto Entonces tenemos el 1 Vamos a ver si puedo hacer con esto Que luego este falle Entonces tenemos el 1 Título Y aquí le vamos a decir que este sea Pero con números Aquí está Título 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 2 Título 3 Título 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 Y Ahora si el primer nivel Todos los primer niveles Sería un Heading 1 Heading 1 Esto serían Heading 2 Esto serían Heading 2 Y aquí serían Heading 3 ¿Se acuerdan? Así es como vamos creando Nuestro panel de navegación Nuestro árbol Árbol de títulos Lo mismo pasa con HTML Recuerden Los headings O los títulos Es para realmente crear títulos No únicamente para hacer más grande el texto Vamos a guardar Vamos a salvar Vamos a ver cómo se ve esto Bueno, ahí es como se va viendo Muchas veces Aquí es donde falla La creación de páginas de internet Porque no sabemos Para qué son los headings Acuérdense Los headings O encabezados Es para crear Encabezados ¿Qué pasa si tú quieres Que un encabezado Sea todavía más grande? Le damos una etiqueta Tenemos que utilizar Un atributo En este caso Es el atributo de style Y nuestro atributo Va a ser FontSize Font Las opciones Font Size Y aquí las opciones Son en pixeles Vamos a decirle Que lo haga de 100 pixeles Lo guardamos Bueno Es la manera que tenemos De dar Un título todavía Más grande Pero acuérdense Estos son títulos Tenemos que usar los títulos Para realmente crear títulos No para hacer negritas No para hacer textos Más grandes Para eso tenemos Los atributos ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces Alguien quiere poner Un párrafo Y en lugar de hacer El párrafo Y ponerle El atributo De Por ejemplo Texto Grande En lugar de poner Un párrafo Y decirle Su atributo Que sea style Y darle FontSize Más grande Lo que hacen Es que lo hacen Un título Acuérdense Eso está mal Los títulos Es para Hacer títulos Esto puede ser Lo que ustedes quieran Lo puede ser Más grande Que un Título Es mucho más grande Que un título Entonces Importante nada De los títulos Que tienen que aprender Los títulos O headings Es para crear Títulos O headings No es para Hacer más grande El tamaño del texto Ni hacerlo en Negritas Perfecto Espero que haya quedado Claro esto Si no Prácticalo en Word Porque vaya Aquí ya no es Tanto como lo haces Sino para Que lo haces Cuando es un documento Un libro Tu creas Secciones Tienes el título Uno Tienes un subtítulo Tienes secciones Dos Tres Dos 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 Y Dos Y Y Y así va creciendo El árbol Entonces prácticalo en Word Con listas Y después lo puedes hacer Muy bien en HTML Ok Hasta aquí Hijo este video Espero que haya quedado claro Lo que yo que se quede con esto Es Los títulos O encabezados O headings Es realmente Para hacer títulos O encabezados No para hacer más grande El texto Dicho esto Me despido Y nos vemos En el siguiente video Adiós